Conoce a los nominados a los premios Oscar 2023 en la categoría de Mejor Película Animada Turning Red, la única película de Pixar o Disney que fue nominada este año. La cinta cuenta la historia de un adolescente que descubre que tiene una peculiar herencia familiar que le hace transformarse en un enorme panda roja cuando pierde el control de sus emociones. Esta película se estrenó directamente en Disney+, a diferencia de Lightyear, la cual fue el primer estreno de Pixar en cines después de casi dos años, y ni siquiera fue nominada al Oscar, por lo que muchos ahora piensan que debió ser al revés y Lightyear debió salir en Disney+, mientras que Turning Red debió ser exhibida en cines. The Sea Beast, una de las dos películas de Netflix que fueron nominadas este año. Esta cuenta la historia de un cazador de monstruos marinos a punto de retirarse que en su viaje final descubre a una pequeña polizón en su barco que lo llevará en una nueva aventura que hará cambiar su forma de ver la vida. La película tiene un buen diseño de personajes, sobre todo en cuanto a los monstruos marinos, pero lo que destaca es la forma simple con que cuenta su mensaje profundo en contra de la violencia. El último deseo del gato con botas, película de Dreamworks que es parte de la franquicia de Shrek, que llevaba años sin tener alguna nueva película, pero con esta regresó a lo grande. El gato con botas 2 trata sobre cómo el gato descubre que se ha gastado 8 de sus 9 vidas, así que se retira porque tiene miedo de morir. Pero un día descubre que la legendaria estrella de los deseos existe y vuelve a la aventura para encontrar la estrella y que le cumpla su deseo de vivir más tiempo. Lo que destaca de esta película es su estilo de animación, que ahora luce como si fuera una verdadera ilustración sacada de un cuento de hadas. Marcel de Shell with Shoes On. Esta película combina la acción real con animación stop motion y funciona como un falso documental que cuenta la historia de un caparazón parlante que vive en su casa cuidando de su abuela y con la ayuda de un documentalista intenta usar los medios para encontrar a su familia extraviada. Pinocho de Guillermo del Toro. Esta es la segunda nominada por parte de Netflix y es una nueva adaptación del cuento clásico de Pinocho pero ubicada en medio de la Segunda Guerra Mundial y abordando más a fondo los temas sobre el sentido de la vida y de la muerte dándole una profundidad que no tenía la obra original o las adaptaciones de Disney. Y todo contado a través de animación stop motion con diseños de personajes un tanto lúgubres muy al estilo de Guillermo del Toro. Y esos son todos los nominados al Premio Oscar de Animación de este año. Para muchos la favorita a llevarse la estatuilla es Pinocho de Guillermo del Toro pero cada quien tendrá su opinión así que díganme la suya en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para ver más noticias de series y cine. Gracias y hasta la próxima.